¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, a ver, ¿cuál es tu género de música favorito? El rock, el pop también. ¿Y por qué? Porque me gustan las canciones, el reggaetón casi no me gusta a mí. ¿Cuál es el género de música que odias y por qué? El reggaetón por Maluma. ¿Por Maluma Baby? Baby, sí. ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Artista? No sé, no te podría decir uno. Pero son varios, son varios. A ver, entonces, cántanos un pedacito. ¿Un pedacito de qué? Un pedacito de alguna canción que te sepas, que te guste. No sé. Solo un pedacito, si está en inglés, lo que sea, hazlo. No sé cuál canción. ¿Quieres que cante? Canta el himno nacional, si quieres, pero cántalo. ¿Tengo que cantar, en serio? Sí. Canta. Mexicanos al grito de guerra. Fuerte, fuerte, fuerte. No, ya, poquito, me dijiste poquito. A ver. Mexicanos al grito de guerra. Mexicanos al grito de guerra. ¿Ya? Muy bien. Gracias por todo. Hola, ¿te puedes hacer unas preguntas? Sí, está bien. ¿Cuál es tu género de música favorito? El rap o el hip hop. ¿Y cuál es el género que odias? El género que odio, creo que los narco corridos y esa onda horrible. ¿Cuál es tu artista favorito? Mi artista favorito, pues, tengo varios, pero, bueno, en pop es Miley Cyrus. Me encanta Miley Cyrus, pero como más en rap y eso, me gusta mucho Hera MXM o alemán. ¿Y por qué te gusta? Pues, porque es tan guapo. Me encantan sus letras y, pues, de Miley Cyrus porque es súper original y así. ¿Cuál es tu canción favorita? Hasta el momento, ahorita, así la que tengo, súper favorita, no tiene nada que ver con rap. La de... No, güey, no sé cuál. La de Nena Maldición, sí. ¿Puedes cantar un pedacito? ¿Ven cómo va? ¿Ven, dime cómo va? Me da vergüenza. Y eso me olvidó, te lo juro que se me olvidó. No sé. Y no me acuerdo cómo va. Y es que, bueno, dice algo como de... Nena Maldición, Nena Maldición. Yo ahorita conozco, pero... Ya, ya. ¿Qué género de música te gusta? El K-Pop. ¿Qué género odias? El Reggaetón. Estos patrones. ¿Quién es tu artista favorito? Noriko, una repera. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿De ella? Es... El aire que me das. ¿Puedes cantarnos un pedazo de la canción? Ni de pedo, no me acuerdo. Ok. Susue y Taíta me borraron la memoria, perdón. Ok. Gracias. Disculpa, te podría hacer cuatro preguntas. Claro. ¿Género favorito? La música latina. ¿Cántate favorito? Este... Bacilos. ¿Género que odias? El metal. ¿La canción favorita? ¿La canción favorita? Cara Luna. ¿Sí me podrías cantar un pedacito? No. No, no sea mamones. Eso sí, no, 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 mamen, claro que no. Es un pedacito. No, güey, qué vergüenza, no. No. Dino su letra, no la cantes, dino su letra. No, tampoco, no. Está muy triste la canción, no quiero cantar eso. No, no, mamen, no. No, no, no sale como la, 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 la. No, no, sí, está bien. Bueno, está bien, gracias. Bueno, está bien. No, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Suscríbete!